Ahí estamos disfrutando algunas imágenes y sonidos de El Bloco. Están con nosotros Álvaro Núñez, Matías Oviedo, integrantes entonces de este ensamble de percusión denominado El Bloco. Bienvenidos a los dos, un placer. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuándo arranca El Bloco? En mayo de 2017. Sí, arranca una cooperativa de viviendas que es mi casa. Bueno, está de un montón de ideas. Con Matías nos conocíamos de otros lugares, habíamos hecho música juntos. Y a partir de ahí nace la idea del Bloco, como un Bloco brasilero, porque éramos un montón. Y bueno, se fue transformando con el pasar de los años y duramos seis años. Mirá. Venimos remando hace seis años, que es una hazaña. Metiendo palos, digamos. Metiendo palos. Metiendo palos como loco. Matías, ¿y cuándo se dieron cuenta que El Bloco iba más allá, no solo de la percusión y el candombe, sino que podían abarcar otras...? Eso fue desde el minuto uno. Incluso creo que en el 2017, cuando armamos el primer ensayo, cuando dijimos, bueno, formemos este ensamble, Álvaro la idea ya la tenía hacía tiempo, porque nos conocíamos años anteriores, y él siempre, tengo una idea, y no sé, te hablo capaz de 2010, o incluso antes, él ya tenía como esa idea de ensamblar distintos ritmos y todo. Y nunca fue pensado a ir a algo tradicional. Si bien al oído puede ser como que puede sonar un poquito a samba, un poquito a candombe, un poco a funk, un poco a rock, nunca está desde un sonido clásico, sino que siempre hay algo muy alternativo, ¿no? De hecho, la construcción de instrumentos o elementos que no son instrumentos tradicionales, pueden ser latas, llantas de autos, cosas así, siempre están desde el minuto uno. Y en realidad, para nosotros fue medio de un experimento. Nunca dijimos, vamos a poner esto que sabemos que va a estar bien, ¿no? En el desarrollo vas probando y vas encontrando que hay cosas que son totalmente flexibles, de que un día puede ser algo y otro día no lo tenés. Bueno, me llevo la mesita ratona y dale, y funciona. Así que desde el minuto uno, lo alternativo siempre está ahí mezclado en el set. Como el objetivo, hacia dónde apunta. Tal cual. ¿Cómo costó convencer al resto, de, bueno, mirá, vamos a salir de lo tradicional en ese minuto cero? Mirá, un poco y un poco. En realidad, yo el cuadro, el equipo de ese momento, éramos ocho personas, yo los conozco a todos. O sea, era el nexo entre todos y fui hablando con cada uno. Y bueno, la cita es tal día, tal hora, nos juntamos y vemos qué pasa. No había que convencerlos en realidad porque ya los había convencido, había hecho un trabajo previo. Y bueno, después fue como, vamos a hacerlo. Nos juntamos tal día, tal hora, la idea es arrancar con esto. ¿Cómo surgen las músicas? ¿Surgen de un instrumento determinado o surge alguien que viene con una idea, una línea o un género a explorar? Sí, básicamente, Álvaro es quien trae el germen, ¿no? Tipo, bueno, tengo esta idea, se me ocurren que pueden ser tales cosas. Pero como en un caso de una agrupación donde cada uno tiene un oído particular y una manera de ejecutar también particular, sobre todo en la percusión que uno puede pensar es solamente hacer esto, pero yo lo hago de una manera, vos lo vas a hacer de otra y él lo va a hacer de otra. Entonces cada uno va interpretando dentro de su rol, dentro de su instrumento, dentro de sus formas de tocar y siempre todo suena de una manera diferente. Entonces a medida que él trae una idea, por lo general van pasando los meses y siempre trabajando sobre esa idea, van surgiendo los detalles que cada uno le va aplicando. Por lo general las composiciones son ritmos que Álvaro trae como un ensamble. De ese ensamble cada uno le agrega una cosita y termina resultando a veces en algo que evoluciona con el tiempo, ¿no? Nos pasa ahora, tocamos cosas del 2017, del primer ensayo, las tocamos al día de hoy y te siguen surgiendo ideas, ¿viste? Es como que tampoco nos quedamos sujetos a un único guión, sino que de repente puede haber un cambio y ahí en ese cambio es bueno. Una improvisación. Exacto. Y Álvaro, ¿y la instrumentación que utilizan, más allá de los instrumentos alternativos, son piano, chicos, repique? Sí, sí, mirá, evolucionó el set, digamos, de alguna manera nosotros tallateos éramos ocho, hoy somos cuatro personas originales, cuatro de esos ocho. Y sí, tenemos cuerda de tambores, batería americana, pero la tenemos desarmada, está el bombo en un lugar, de delante en otro, o sea, vamos moviendo el set. En un momento tuvimos tumbadoras, tuvimos timbal de manos, pero tenemos la mitad, hoy en día capaz que la mitad es instrumentos convencionales y la mitad son cotidiáfonos o cosas que vamos haciendo, construyendo. Yo tengo un proyecto que es de construcción de instrumentos con materiales reciclados también, entonces voy incorporando al bloco la fusión, toco con cosas de plástico. Claro, hace algún tiempo aquí la tribu Mandril, la Tazónica, habían hecho una súper interesante, además, incursión en esto de utilizar objetos de otra forma, lo que llaman economía circular, si se quiere. Tal cual, si se quiere ponerle, sí, tal cual. Eso es, el origen está ahí, en Nico Arnicho, que trajo todo eso de los tocalata, bueno, tal, la tribu Mandril, la Tazónica, es una cosa que surge de talleres de la Intendencia también, por medio de Nico. Y nosotros en un momento, después de un proceso con el bloco, trabajamos también con Nico un tiempo. Si bien la idea nuestra no es esa, de la Tazónica y de los Mandriles en esa época, que hacían canciones con letras y tocaban con cotidiáfonos y con tapa de water, con cosas muy locas. Vos lo llamás cotidiáfonos. Sí, son elementos cotidianos que se rehusan, se usan de otra manera, es eso. Y si no, se transforman también. Claro. Porque de un caño de saneamiento haces un tambor, o un bongó, o un pandé, no sé, lo que sea. Sí, sí, sí. Y nuestra idea un poco, si bien es la base rítmica, es el candombe, está el origen ahí, la raíz, pasa eso. Tocamos funk, tocamos rock, hacemos samba, pero siempre hay fusión. En el momento que hacíamos samba, hacíamos maracatú con candombe, fusionar. Vivimos en un continente donde la percusión es preponderante, podríamos decir, ¿no? Tal vez por la relación, ¿no? El golpe con el corazón, la descarga de adrenalina, marcar un ritmo. ¿Encuentran otros géneros que no sean únicamente candombe, samba, sino también otros géneros americanos? Sí, ahí hay de todo, de todo. Bueno, ya te digo, usamos cosas de Cuba, como cáscaras de son, campaneos africanos, bases de tambores africanos, partes de toques de tambores, de repente usamos una base medio piano, un chico tocado, pero de una forma particular. A eso iba, ¿no? Instrumentos relacionados con el candombe clásico tradicional, ¿cómo suenan cuando los utilizás para otro género? Tal cual. Es interesante. Incluso hasta a veces con distintas afinaciones, para que no suene tal cual como un chico de candombe, si necesitamos que en ese tema sea otro timbre. Sí, justo se va que también hay, entre los integrantes, nos dedicamos a la música en otros aspectos también, ¿no? Como Andrés, que también es compositor y guitarrista y cantante, y yo también me dedico a componer, a producir, y Álvaro también escribe. Es como que todos tenemos una faceta que sale un poco de la percusión, y a veces la idea es que vos tenés el timbre del tambor, que te puede recordar algo, pero lo estás utilizando dentro de otro contexto, que toque y que suene de una manera diferente. No sé, de repente va a aparecer una máquina dentro de poco, una batería tipo electrónica, que no tiene nada que ver con los ritmos autóctonos, pero sin embargo, como herramienta lo podemos incorporar para que también tenga, viste, que corte por arriba de todo lo que es tipo como el sonido tradicional, y de repente suena, no sé, puede sonar un platillo dado vuelta, de repente, como un efecto, algo así. Claro, y además, digo, por lo menos los uruguayos somos, ¿te guste o no te gusta el candombe? Eso es un experto se escucha de candombe, no digo porque uno ha nacido con eso, que por eso, insisto, más allá de que vayas a la llamada, no vayas, te guste o no te guste, de candombe todos de alguna manera sabemos. Sí, sí, claro. Esto es así, de candombe, de percusión, de nada, por suerte. Y por suerte cada vez más, hay más información, hay un montón de gente de familias de origen de candombe, que están saliendo a mostrar un montón de cosas, que hay gente que de otra manera no le va a llegar nunca. Sí, sí, sí. Entonces, está buenísimo. El traspaso generacional de la información musical, por lo menos en relación al candombe, se está dando, por lo menos uno lo percibe desde este lado del mostrador. Tal cual. Nosotros justo, lo que te decía, usamos cosas de raíz del candombe, pero en la fusión. Siempre el candombe es nuestro hilo conductor. Sí, sí, sí. En los ritmos, en la vida, porque si bien no tocamos candombe puntualmente en un show, una vez que hacemos un candombe, lo podemos llegar a hacer. Seguro. Pero no lo hacemos, en este caso, pero siempre está ahí, está latiendo, o si no hay un piano, hay un chico, si no hay una frase de repique, hay cosas. ¿Cuándo se están presentando y dónde? Domingo 8 del 10, en Espacio Teatro, Mercedes 865. Divino lugar. Divino. Este domingo, a las 20 horas. 20 horas. Perfecto. No lo conocía y me encantó el lugar. Divino lugar, iluminada la zona, tiendas en el sodre al lado, en la esquina, hay hoteles. Muy buena la gente también nos recibe. Maravilloso para ir. Re bien. Sí, que venimos con este show pendiente desde el 2020. Eso. Se nos pasó al 2021. En 2021 también tuvimos que cancelar el show y el año pasado, bueno, fue como un poco la reestructura de todo el bloco. Bueno, éramos bloco percu, pasamos a hacer el bloco por una cuestión de, al oído de la gente, era siempre cuando toca el bloco. Y bueno, obviamente, también darle como un cierre, que bueno, eso fue una etapa. Armamos el show, nos reestructuramos nosotros como integrantes, somos los cuatro que fundamos el bloco, como quien dice. Pero también pasamos por un cambio en nuestra manera de armar el set, de armar el show, cambiamos el espectáculo y también es como que ahora llegamos a hacer la sala y, bueno, es el punto que estamos esperando. Es como el peaje que queremos dejar, viste, ahí. Con el show renovado, con un montón de cosas que vienen sucediendo también, además que gente invitada. Matías, Álvaro, un placer tenernos aquí. Que disfruten muchísimo de este show tan postergado. Que se saquen todas las ganas y que te repitan mucho más, además. Bueno, por favor. Bueno, ojalá que sí. Que así sea. Gracias por recibirlos. Entonces, domingo, 8 de octubre, 20, 30 horas. 20 horas. 20 horas. Ahí están. 20 horas en Espacio Teatro, allí en la calle Mercedes. Domingo, entonces, este domingo, 20 horas, el bloco en Espacio Teatro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por recibirnos. Gracias a todos por recibirnos. Gracias a todos por la ser absoluto. Igual.